Soy Samuel Leblanc Pabón, coordinador de la célula por una Cuba Libre y Reparto Santa Bárbara. Yo pido para Cuba que haya paz, justicia, democracia, que se respeten los derechos humanos, que no existan los presos políticos, que se acabe el hambre, que se acabe la miseria, que mejore la vivienda, vivienda decorosa, la educación, que sea una verdadera educación, la salud que funcione como tiene que funcionar.